Muchas personas que no viven lo que vive la realidad de nuestra mayoría de gente en Guayaquil, que es gente de escasos recursos, de clase media, de clase trabajadora, preguntó ¿para qué eso si hay otras cosas? ¿Cuál es la mejor inversión que un administrador o servidor público debe hacer? La gente, invertir en la gente. Ustedes ven la alegría de todos estos chicos aquí, muchos de ellos nunca han ido a la playa. ¿Dónde está esta piscina? En el corazón del suburbio de Guayaquil. ¿La tienen clubes privados? Ninguno. La gente más pobre de la ciudad de Guayaquil tiene la oportunidad, una alternativa, una esperanza entre su desaliento, su desazón, su falta de empleo, su falta de recursos para ir siquiera a la playa. Muchos niños no han conocido siquiera el mar. Ahora ellos tienen el mejor o la mejor de las piscinas en su casa. Al mismo tiempo aquí pueden haber 800 personas, 800 personas bañándose al mismo momento. Cuando viene un chico acá, un joven acá, lo decía la bombón hace un momento, tiene una alternativa, una alternativa a las malas compañías, una alternativa al consumo de drogas, una alternativa y esperanzas porque eleva su autoestima. Esto es prevención, además de distracción y recreación. Además que busca una persona en una casa, un papá, una mamá, ser felices. Tienen derecho la gente de menos recursos. Tiene el derecho absoluto a ser feliz. El derecho absoluto a la recreación. El derecho absoluto a tener alternativas en su ciudad. Y Guayaquil se las da. Por eso la piscina de olas, la primera piscina en esta ciudad que tiene olas, está hecha en el corazón de Guayaquil. En uno de los sectores más pobres de Guayaquil, el suburbio de Guayaquil. ¿Cuándo será? Inmediatamente. La piscina estará abierta de miércoles a domingo. ¿Desde 9 de la mañana? Sí, correcto. ¿Desde 9 de la mañana a 5 de la tarde? ¿Estamos bien? De 9 de la mañana a 5 de la tarde. Lo hacemos de inmediato. Lo hacemos de inmediato. ¿El valor de la obra, doctora? 2.3, costó todo. Eso implica la piscina, el sistema que vino de dónde, de Escocia. El sistema de olas vino de Escocia. Las olas se prenden y luego 10 minutos o 20 minutos se suspenden y vuelven a prenderse. Y es automático. Vuelven a prenderse, vuelven a apagarse, vuelven a prenderse, vuelven a apagarse. Este sistema de olas fue traído de Escocia para que pueda tener esta diversión que ustedes ven ahora. O sea, las cosas van abriendo espacio, la felicidad en medio de la tristeza. Van abriéndose las nubes en medio de la oscuridad. Guayaquil es una ciudad que nunca se cansó. Guayaquil es una ciudad que resistió. Resistió una pandemia que no la había vivido hace 100 años y ahora estamos bañándonos en una piscina de olas. Resistió dos paros nacionales y ahora estamos bañándonos en una piscina de olas. ¿Quiénes? Los niños más pobres. Gracias. Gracias.